Ahora, si entra Lozano Vaya a ver si la liga se da o no Vamos a ver si la liga se da Esa es la gran pregunta Si la liga se va a dar Y la otra pregunta es si Batute va a continuar ¿Qué va a hacer Lozano? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál es la actitud de Lozano? ¿Si entra con la pata arriba o si entra Yo creo que no va a entrar con la pata arriba Va a entrar tibiecito Por ahora, tiene que Tocar los puntos con delicadeza Es que también generar grandes cambios puede provocar Inestabilidad Y esa inestabilidad también es positiva para la armonía No, pero que saque Pero que saque puntos claves Se puede echar a mucho Porque si no lo van a... Se desarma la armonía que hay hasta el momento Y ahí se complica la situación Yo no creo que haya mayores cambios por ahora Agustín Lozano tiene un alma de político Y los políticos manejan Y la aprobación popular es importante Van viendo cómo va el terreno Van estudiando la pampa primero Y después ya empiezan Pero bueno, hay que esperar Hay que esperar Lo cierto es que a las 4 de la tarde se anuncia oficialmente ¿Qué es eso? A Lozano como presidente de la FPF ¡Suscríbete al canal! ¡Colera a la pampa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.